El señor Mellar quiere que su hijo dé un discurso para celebrar una inauguración, pero como Papaleta era bien miedoso, ordena a Manson que lo haga cambiar de opinión y que le enseñe un buen discurso o si no será despedido. Mientras tanto, Mordecai y Rigby encuentran a Papaleta llorando y cuando se enteran que necesita dar un discurso, le ofrecen su ayuda e intentan hacerle perder su timidez de distintas maneras, pero nada funciona. Aunque como última opción se les ocurre marearlo, y sorprendentemente esto funciona, pero Papaleta no dejaba de girar y esto provoca que se desmaye y caiga en las backrooms de su subconsciente. Mientras tanto, Mordecai llega con ayuda, pero Rigby estaba haciendo sus chistosadas como siempre. Aunque cuando Skips ve el estado de Papaleta, marea a Mordecai y Rigby para que entren en su cabezota y lo rescaten. Es así como Mordecai y Rigby llegan al mundo surreal de Papaleta, donde odiaban los discursos y comían helados. Y cuando intentan rescatar a Papaleta, se niega a irse y sin querer da un discurso sobre lo mucho que odiaba hablar frente a las personas. Esto provoca que los seres de ese lugar quieran matarlo, pero por suerte Mordecai y Rigby logran salvarlo. Finalmente, Papaleta da su discurso de espaldas y su papi lo felicita, pero luego Mordecai y Rigby quieren ir a comer helado al mundo crazy de Papaleta.